¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Miremosla, dejémonos mirar por ella y abrazados en ese amor misericordioso ofrezcamos nuestra obediencia al Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa los invito a orar como hacemos todos los días a esta hora, unidos todos los sacerdotes de este santuario del Venerable Cabildo, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Recibo con alegría a mis hermanos peregrinos de la familia Hernández e invitados, que como cada año vienen a rendir su homenaje filial a nuestra Madre Santísima para alabar y bendecir al Dios verdadero. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE, el Sembrador, que en estos momentos desde la Unión Americana y el Bajío se unen también a nuestra oración. Ahora, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de las Lamentaciones El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob, en su furor ha destruido las fortalezas de Judá, ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sion. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sallal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Israel. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y cancen fuerzas como heridos en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, virgen hija de Sion? Inmensa como el mar es tu desgracia, ¿quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para evitarte así el cautiverio. Y sólo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor con todo el alma, gime Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. Te alabamos. No te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides, Señor, de nosotros. Porque Dios nos has abandonado y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño. Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo. De la tribu que rescataste para posesión tuya. Del monte de Sion donde pusiste tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Ven a ver estas ruinas interminables. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rujieron los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza. Los hachazos destrozaron todas las puertas. Prendieron juego al santuario. Derribaron y profanaron tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor, pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides, Señor, de nosotros. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces, la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, En este capítulo del Evangelio se nos habla de las curaciones que Jesús hacía auxiliando a los enfermos. Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. El hombre de los dolores que carga con la cruz para salvarnos. Viene a salvarnos, no nada más en el espíritu, también en el cuerpo. Nos viene a salvar íntegramente. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué nos sigue curando? Y cuando nosotros volteamos, vemos que nosotros mismos no nos hemos dejado curar por el Señor. Solamente nos fijamos en el aspecto físico, pero no estamos dispuestos a sanar espiritualmente, a dejar nuestros pecados, a dejar aquello que nos causa no la muerte del cuerpo, sino la muerte del espíritu. Estamos verdaderamente enfermos en muchas situaciones y lo peor, no queremos salir de esa muerte. El Señor nos invita a levantarnos, pero nos invita a levantarnos como lo hacen. El criado de este soldado y la suegra de Pedro, se levantan para servir. Se insiste, el criado, el servidor y la suegra de Pedro, que también se levanta a servir. Nosotros queremos estar bien, pero de flojos. Queremos contemplar simplemente, pero no animarnos a trabajar por el reino de Dios y su justicia. Toda gracia nos lleva a una obligación. No solamente, yo y desgraciadamente, en muchas ocasiones solamente se ven los derechos, sí, pero no las obligaciones. Tengo derecho a esto y a esto y a esto, y habría que ver si tenemos derecho, pero bueno, tengo estos derechos. Ah, pero que no me hablen de trabajo, que no me hablen de responsabilidades, que no me hablen de entrega, de sacrificio. Todos lo queremos a la mano, ser servidos y no servir con alegría en la gracia del Dios que nos salva. Aquel soldado, aquel oficial romano, se acerca a pedir una gracia y se va con las manos llenas del amor de Dios, gracias a su fe. Pero la fe es un compromiso, fue a buscar al Señor, siendo que era el jefe, va a buscar al Señor para pedir una gracia por un subalterno. A veces nos creemos nosotros tan buenos que menospreciamos a los malos, nos creemos tan grandes que nos olvidamos de los pequeños. Y lo que nos invita esta actitud del oficial romano es tener humildad y acercarnos a orar, a interceder por el necesitado, por el pobre, por el enfermo, por el menospreciado. Acercarnos y orar por ellos, presentarlos a la gracia de Dios y nos iremos también con las manos llenas, habiéndose nos prometido el reino de Dios. No he encontrado una fe tan grande como la de este y las palabras de él quedan tan marcadas que aún antes de acercarnos a la comunión, a la Eucaristía, repetimos esas mismas palabras de este oficial romano. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanar. La suegra de Pedro se levanta con prontitud para servir, insisto, el servicio es muy importante, la gracia nos lleva al compromiso, la elección a una respuesta. Si contemplamos a nuestra madre, el compromiso que acepta de ser madre es también una responsabilidad, una respuesta, una entrega. Se encuentra aquí, en esta tierra, en este cerro bendito, con Juan Diego. No te preocupes de las dolencias, también ella viene a sanarnos, también viene a ser suyas nuestras debilidades y dolencias. Estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿para qué? Yo me encargo de tu tío, tú encárgate de cumplir mi palabra, lo manda a trabajar al compromiso. Siempre hay la responsabilidad, la respuesta. Esa circunstancia no podemos pasarla por alto, tenemos nosotros que responder y responder con alegría, prontitud y entrega. Hermanos, el Evangelio de hoy es una invitación a unirnos a la comunión, pero esa comunión. Debemos vivir en común, en el mismo amor, en la misma obediencia, para poder también un día morir y resucitar con el Señor, para la alabanza del Padre Celestial. Una sola palabra bastará para sanar, falta que también nosotros nos atrevamos. Una sola palabra para llevar el consuelo al afligido, para alentar al desconsolado. Una palabra que a veces no quiere soltar nuestra boca, una palabra que también es entrega y es amor. Es la misericordia de Dios convertido en acción. Que el Señor nos dé su gracia y el cobijo de nuestra madre nos aliente para responder al Señor y decir junto con ella, hagas en mí, soy su esclava. Dios nos bendiga. Confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres y digamos con alegría, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu del Señor que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas, experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la iglesia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Hernández e invitados, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa Siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor y Dios, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, por eso, por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos proclamando sin cesar. San. 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 Dios de tu impresión, que nos está en el cielo y la tierra, en tu gloria. Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales. Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su Esposo San José, los apóstoles y mártires, en especial los primeros mártires cristianos de la Iglesia de Roma, San Juan Diego Cuautlatoate, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, virgen sin mancha, bendita tú entre todos los hijos de Eva. Y el fruto de tu ser, bendita tú entre todos los hijos de Eva. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación, en este momento que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de paz y reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo, para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente, inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios unitrino, lo suplicamos amparados en la interción maternal de Santa María de Guadalupe, madre de todos los mexicanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Le mandan las gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.